qué pasa chavales espero que se la estén pasando demasiado bien hoy estamos en un nuevo video un video muy especial que bueno pues ayer llegamos a los 200 subs muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias ya somos 200 subs en muy poquísimo tiempo la verdad demasiado tiempo en discurso hice una encuesta donde puse que de hecho si no me sigues en disco vete a abajo en la descripción para que te unas ahí abajo en la descripción unete unete hijo de tu madre bueno hice una encuesta donde puse que si para este especial hiciera un preguntas y respuestas un blog o un video random ganó el blog que de hecho pues quería que sea blog pero bueno la verdad que tampoco sabía qué hacer no sabía que poner en el blog pero bueno qué pedo con la luz fiesta fiesta hay una fiesta aquí amigo what the fuck bueno ya y bueno pues no sabía si mostrar mi cara ya que pues no sé si me afecte algún día y bueno pues aquí estoy en mi humilde pieza demasiado humilde diría yo y recuerden que yo subo y edito desde tablet y pues bueno edito casi no tanto la verdad me da porque era editar pero pues hago los libros desde tablet y lo subo desde tablet así que pues tampoco es la gran cosa no se espera en la gran cosa hoy es mi armario bueno mi repisa y bueno pues dejemos eso al lado muchísimas gracias a todas las personas que se suscribieron ya somos 200 subs esperemos llegar a los 1000 subs antes de que acabe el año estaría muy bueno llegar a los 1000 subs la verdad y pues nada se cuidan